Cuba Información Después de casi seis meses de lucha solidaria contra el virus del ébola en Liberia y Sierra Leona, 202 médicos y enfermeros cubanos, de un total de 256, han regresado a Cuba. En el recuerdo queda el cooperante Jorge Juan Guerra Rodríguez, quien falleció en Guinea Conakry no por ébola, sino por paludismo. Autoridades de la Organización Mundial de la Salud homenajearon a la brigada cubana antes de partir a la isla. Su vicecoordinador en Sierra Leona, Mauricio Calderón, aseguró que es la demostración del trabajo sanitario de Cuba en todo el mundo, basado en un alto compromiso, buenas prácticas y respeto por los derechos humanos de las personas enfermas. El ministro de Relaciones Exteriores de Liberia decía con emoción que a los médicos cubanos no les importó el riesgo, vinieron desde el otro lado del océano a ayudarnos como hermanos. Pero, ¿y los grandes medios de comunicación? ¿Cuántos se han interesado por la obra de estos cientos de cooperantes? ¿O del impacto sanitario, incluso emocional, de su trabajo solidario en las poblaciones atendidas? ¿O siquiera de historias tan increíbles como la del Dr. Félix Baez, quien, tras contraer el virus del ébola y ser curado en Suiza, decidió regresar a Sierra Leona? Lamentablemente, sobre todo esto, no leeremos una sola línea en los grandes diarios, que no sea para distorsionar una de las prácticas solidarias más ejemplares de nuestro tiempo.